Música You know that you got it Make it shine and on it Los ojos son dinamita Las manos una varita Desde que te conocí Supe que tú eras pa' mi Cambiaste mi rumbo de Y ahora soy solo para ti Con tu sonrisa me matas Cuando te pones mi ropa Yo no sé qué es lo que tocas Vuelves mi cabeza loca Quiero que sigamos siempre así Y aunque esta vida Está pa' sofrir Nos queden momentos pa' sonreír Mientras valga la pena I'm feeling it Feeling like it ain't nobody else Baby you Baby you Contigo baby Solo me siento así contigo Solo, solo, solo contigo You know that you got it Make it shine and on it Tus labios son dopamina Tu voz es mi medicina Yo y tú me tienes volando Sin chilo estamos volando Somos pareja del año Portada boge de otoño Pero a mí eso me da igual Tú no eres moda, eres real No hay otra que pueda tocar mi cota No quiero que sigamos siempre así Y aunque esta vida Está pa' sofrir Nos queden momentos pa' sonreír Mientras sea de un lado oureotti I'm feelin' it Feelin' like it ain't nobody else Better than you Better than you Better than you Contigo, babe Solo me siento así contigo Leo! Solo, solo, solo contigo I'm feeling it Feeling like it ain't nobody else Better than you, baby, you, baby Contigo, baby Solo me siento así contigo Solo me siento así contigo, contigo, baby I'm feeling it Feeling like it ain't nobody else Better than you, baby, you, baby Contigo, baby Solo me siento así contigo, baby Odio siempre por sí ¡Gracias!